Estamos poniendo en operación, entregando formalmente esta ambulancia que tiene un costo aproximado de un millón seiscientos mil pesos y aquella máquina de rescate apagafuegos, que fue una máquina más simple que una máquina formal apagafuegos de bombero que se va a utilizar para los incendios más controlados o que no tienen tanto riesgo de poner en peligro alguna vida de alguna persona para no distraer las máquinas apagafuegos formales que todos conocemos, ¿no? Y que estén disponibles cuando realmente hay una emergencia mucho mayor que ponga en peligro la integridad física de alguna persona o la posesión física, que sea una casa o algún negocio. Entonces ya con esto tenemos cuatro ambulancias en perfecto estado, que son las dos Ford Transit, la blanca que está al centro, que es la ambulancia del DIF, y esta cuarta ambulancia. Y creo que es importante que lo mencione porque, como siempre, hubo campañas y se dijeron muchas mentiras, ¿no? Y parte de lo que se decía de la administración era que no teníamos ni ambulancias, ¿no? Entonces aquí está demostrado que tenemos cuatro ambulancias buenas en perfecto estado. Son dos 2014, dos, una 2015, la del centro, esta 2016. Tenemos además máquinas apagafuegos suficientes. Tenemos una lancha de rescate que está en buen estado o en perfecto estado que está también como nueva. Y tenemos el equipo suficiente, además de otras ambulancias que han sido donadas o compradas, como esta ambulancia que nos donó la ciudad de Texas, la ciudad de Texas. Tenemos seis ambulancias en total del departamento, ¿no? Obviamente hay muchísimas emergencias, muchísimos pedidos de auxilio de la población. Y nosotros con muchísimo gusto estaremos atendiendo cualquier llamada de emergencia. Gracias.